Ya hicimos un crossover de Among Us con Dragon Ball, así que el día de hoy toca un crossover de Pokémon con Fall Guys. Bueno ya tengo mi diseño todo bien bonito y elaborado que me he encargado de recortar y de renderizar así que vamos a empezar, como ya tenemos la base del Pokémon pues simplemente vamos a adaptar este Charizard y lo vamos a convertir en una skin de Fall Guys, así que vamos a empezar boceteando el cuerpito, le vamos a dibujar por aquí las mangas, los guantes, los piecitos, las uñas, ahora vamos a ir a la cabeza y a ver vamos a hacerle el oso por aquí, la nariz, que rayos le pasa en la cabeza, muy bien seguimos con la cabeza dibujando, ay Dios mío que horrible está quedando, bueno vamos a corregir y volvemos. Muy bien ya está corregido el dibujo, ha quedado mucho mejor definitivamente, ahora vamos a pintar así que vamos a empezar a darle primero un color a nuestro personaje y posteriormente pasaremos a rellenar el boceto que hemos elaborado previamente, así que bueno le vamos a empezar a dar unas cuantas sombras por aquí, por allá, un poquito de rojo, de amarillo, más amarillo, más rojo, ay Dios mío pero que horrible está quedando, que asco. Bueno ya, es hora de hacer las cosas en serio. Bueno soy bofazos sean bienvenidos, bueno ahora sí después de ese intento fallido ahora sí lo vamos a hacer en serio, en primer lugar voy a rellenar toda la forma que ya hemos creado en el boceto que hicimos previamente, entonces voy a empezar esta vez muy inteligentemente de mi parte, tengo que decir, me tengo que dar crédito por algo, voy a empezar ubicando los ojos para tener una noción general de la cabeza, bien le voy a añadir unas cuantas sombras y antes de continuar voy a empezar a cortar algunos espacios sobrantes porque quiero dejar el color base de la skin como tal y solamente me voy a dedicar a pintar el disfraz que está mayormente pues de la panza hacia arriba, bien una vez que ya lo tenemos pues me voy a dedicar a sombrear y chicos el vídeo se trata simplemente de eso, este es un ejercicio de sombreado y de iluminación entero, se los juro no pensé que iba a ser así, la verdad esta vez decidí simplemente pues empezar a ubicar parte por parte como por ejemplo desde la trompa, la parte de abajo de la boca que vendría a ser la mandíbula y entonces empezando a trabajar parte por parte el diseño, creo que era una mejor opción desde el principio, cosa que no estaba contemplando al inicio como pudieron ver, en esa cosa espantosa que me salió, porque estaba siguiendo los mismos pasos que seguía para pintar los mangas y no todos los dibujos u obras que quieras hacer tienen que seguir necesariamente los mismos pasos, a veces hay que cambiar un poco la fórmula para obtener otro tipo de resultados, ya que esta vez de alguna forma me estoy adentrando a la elaboración o el diseño de los personajes en 3D, cosa que no había hecho jamás en mi vida hasta donde yo recuerdo usando Photoshop, entonces totalmente una aventura ha sido este vídeo, tengo que decir que si al principio tuve mucho miedo por como me estaba quedando, pero al empezar a trabajar por partes creo yo que el resultado empezó a cambiar bastante, ya que esta vez pude ubicar primero los ojos, la trompa, luego el interior de la boca, y así pues uno va trabajando de forma más ordenada y creo que yo también pues tenía una noción más general como se los repito de como iba a quedar el resto del dibujo más adelante, así que simplemente eso, para conseguir el resultado de este skin simplemente se trata de sombrear y de iluminar, la idea es que el diseño de tu skin se pueda integrar con el personaje de Fall Guys, al menos con el personaje y el modelo que yo estoy usando, que lo he sacado directamente del juego, sí, porque quería que el diseño se vea pues lo más oficial posible que se pueda, entonces si lo dibujaba yo aparte pues no iba a quedar con las mismas dimensiones, entonces la idea no me agradaba tanto, así que dije oye sabes que voy a agarrar un pantallazo del juego, lo voy a poner aquí y lo voy a recortar porque si me he encargado de recortar todo para que quede bien bonito, bien calado como pueden ver, incluso el fondo lo he creado yo también, para poder hacer este gusto a la skin de Charizard y pues no tener ningún problema más adelante. Como podrán ver la particularidad de este skin es simplemente tener la cabeza sobre la cara de nuestro personaje y que el disfraz llegue más o menos hasta la panza, como también habrán podido notar y este disfraz obviamente se caracteriza por las manguitas que salen desde los brazos y también por los guantes que lleva nuestro personaje y por la cola pues que sale hacia atrás. Algo muy importante y que he notado si es que quieren hacer sus skins de Fall Guys pues es hacer esto, que los personajes se vean como si estuviesen disfrazados, que no formen parte necesariamente de su cuerpo porque yo entiendo según el juego que estos personajes pues tienen una forma y que encima se les pone un traje, entonces eso es lo que estamos haciendo aquí, no es que esté integrando al Pokémon con el personaje del juego, le estoy poniendo un disfraz al personaje del juego que es muy distinto, así que a tomar en cuenta eso que es muy importante si es que estás interesado en hacer tus skins de Fall Guys pues más adelante o incluso si quieres replicar la skin que yo ahora mismo te estoy mostrando que también obviamente la he tenido que diseñar previamente como han podido ver que ha sido ese boceto con líneas azules que hemos realizado al principio del vídeo. Y ya que estamos aquí quiero enviar un gran saludo a Martín Ríos desde México y a Facundo Saucedo. Muchas gracias chicos por estar atentos a todos los posts de mi página de Facebook y por escribirme. Les mando un gran saludo y un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 Y nada más eso pues le he agregado también la barriga como pueden notar, le he agregado la cola, eso sí la cola esta vez si sería una extensión del personaje, digamos que estoy rompiendo un poco las reglas, pero pues agregarle una cola al personaje creo que no es tan grave, así que eso a pesar de todo creo que serían muchos elementos para lo que significa un personaje de Fall Guys ya que solamente cuenta con la parte superior y con una parte inferior no cuentan con cola hasta donde yo recuerdo y tampoco cuentan con alas así que pues me ha dado la libertad porque es un diseño que yo estoy elaborando que yo estoy proponiendo así que me ha dado toda la libertad del mundo de ponerle alas de ponerle la cabeza de ponerle la cola de ponerle la panza de ponerle las garras porque pues como ya les he dicho anteriormente hay que darle rienda suelta a tu creatividad si es que estás elaborando algún diseño y no te pongas limitación alguna en ningún momento que no sabes la cantidad de cosas que te puedes estar perdiendo si es que tú no decides dar ese siguiente paso artísticamente hablando dime qué te está pareciendo esta propuesta de skin que estoy haciendo que me gustaría ver obviamente mucho más adelante en el juego si es que deciden hacer algún crossover oficial así como lo hemos hecho con Among Us esta vez le tocó el turno a Fall Guys dime si quieres que haga este crossover pues con algún otro anime Fall Guys no sé con Dragon Ball o Fall Guys con Naruto o Fall Guys con Shingeki no Kyojin o Fall Guys con Nanatsu no Taizai o Fall Guys con Mario Bros no lo sé cualquier cosa que se te ocurra dime en los comentarios o tal vez prefieras que haga también una skin de otro Pokémon así que todas las sugerencias son bienvenidas y los comentarios están abiertos para que puedas comentar todo lo que tú quieras y ya sabes que yo siempre estoy leyendo todo duty bueno ¿En serio? cómo Como podrás ver ya le hemos hecho también las alitas y le hemos hecho también esta llamita que no se vea como un fuego real Que se vea como parte del peluche, parte del traje que se vea bien integrado Creo que al final hemos logrado bastante bien el efecto de 3D, creo que no necesitamos de muchas más sombras Simplemente de usar el borrador de la herramienta del programa y pues difuminarlo un poco para generar estos efectos de degradados y demás Así que eso, lección aprendida para mí, que ya sé que estos personajes en 3D no los tengo que pintar como si estuviera pintando una página de manga Nada más le vamos a cambiar el color de la cara a nuestro personaje, como para que no se vea tan amarilla y se vea de un color un poquito más distinto Y una vez hecho todo esto, nuestro diseño de skin de Charizard en Fall Guys estaría listo Sinceramente he quedado encantado con el resultado final y espero que te haya encantado este diseño de skin que hemos hecho para Charizard en el juego de Fall Guys Ya sabes que si tienes más ideas o si te gustaría ver un nuevo video, simplemente dale un like a este video, suscríbete si eres nuevo Y dime en los comentarios que otra skin te gustaría ver que diseñemos Y también aprovecho para saludar a los miembros del canal Un gran saludo para Gonzalo, para MasFLP, para Alonso Roballo Ramírez, para Carlos Orozco, para LIVZZ, para Sebastián Barreto XD, para Mario Alanis, para MC2Oficial, para Chris Pina, para Kevin Bravo, para Uber Benítez, para Patricia Oyolaldana, para Isaías Gamer y para Diego Adriano Lesama Rivas Z Muchas gracias chicos por apoyar esta gran comunidad que se dedica a crear y hacer arte, les mando un fuerte, fuerte abrazo Y si eres nuevo por aquí, no olvides darte una vuelta por el canal que aún hay harto que ver Y si te gusta Pokémon y Fall Guys tanto como a mí, no olvides suscribirte para más dibujos de este fantástico anime y juego Les hablo el tío dibujazos y conmigo será hasta la próxima ¡Gracias!